¡Gracias! 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 Un dos, un dos, nos hemos dejado de la bebida en mitad del videoclip Me lo piden crudo como el que reparte sushi No limpio el pescado, si os gusta demasiado el gos En la cabeza un imperio que os parto el goxi Solo eres un chiste en mi vlog de posis Hermanos, los reales siempre comemos callaos Los vuestros en la atención en mitad del percao Si I'm close your mouth, te parecéis cuñaos Y solo habláis mierda del que siempre estuvo al lado Mordéis la mano del que siempre ofreció el plan Adultos bajo el suyugo, síndrome de Peter Pan No serás quien diga que no lo voy a lograr Pongo The Takeaway en el Black Black Car Todos queriendo ser leyenda como en Afterlife La City Teco me vivo si no sabes lo que hay Soy entre jardines de arena, mimando el bonsai Never fall away como Samugai Como de hardcore es, solo de uno vive en cien Eres el polvo y la mugre que está debajo de sus pies No me conformo de vivir tampoco por usted De loco siempre te tratan los locos y quién es quién Un soufflé de mi mierda para chuparte los dedos Sufre el dolor que une rap y rap para explotar por dentro Infundir el miedo sobre asfalto ruedos Si Adri y Ravencic y saltan por morir, yo salto primero Barre arrepentimientos, balas rellenas de errores Que apuntan al kirán y no dispara porque algo le jode Me voy a dormir con malas sensaciones Del que mañana sea hoy, pero en distintas versiones Vivo en un cráter traumático, mastico el borde del orden Practico el arte sarcástico, sin el bufón murió la corte Destructivo y trágico, melancólico, entuático Una cerveza al alcohólico, matemático Cifras dobles Me venía a la jornada, tengo que dar Afilando los cuchillos, rap sin estribillo Hardcore con estilo, una vez te fío luego ya te metes en lío Mi vida fácil nunca ha sido, siempre ágil en el lío Algo frágil de acabar perdido Más de una vez, casi me han elegido El tiempo pasa mientras has decidido Así el vagón ha salido, lo has perdido Hago giro, pero para atrás yo no miro Bailando sobre vuestro hate Hey, hey, hey Rodeado de demasiados fakes Catfish o pillo nickname Empieza con el rap, luego lo vendéis por el fame Luego lo intentáis, pero no volvéis No entráis, aquí ya no acabéis Hasta con cirugía facial os delataréis Acabará con la base en vuestra face Soy como el Dormund, segunda clase de diva Nosotros el Bayern que domina tu liga Esta bomba en a pa'em saldrá en Al Jazeera A veces voy al trap pa' calmar mi ira Me fumo en un planta, el demonio que me domina Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Fuuuck dead Joder, increíble pero si, yo